¿Qué le sirvo, amigo? Una cerveza. ¿Qué le pasa al perro? Comió stregnini. ¿Y por qué alguien lo envenenaría? Tal vez alguien le puso por los canguros y dingos. O tal vez a alguien no le gustan los perros. Es posible. Hay gente enferma. Lo siento. ¿Eso perro? No, no tiene dueño. Al menos aún no. Ese no es un perro cualquiera. ¿No? Claro que no. Es un perro famoso. Debe ser famoso en Australia. Reddog. Sí, el que avisó a la gente sobre el incendio. ¿Qué? No, no, no. El perro aquel que salvó a un niño. No, no, perro equivocado. No es el que... No, no, mira, amigo. No es famoso por eso, sino... No es lo que él hizo. Sino lo que era. O es, más bien. Reddog. Sí, 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 exacto, sí. ¿Vendrá el veterinario? Sí, ¿cuándo? Pronto. ¿Y cómo se encuentra? Ajá. Ah, disculpe. Jack Collins, tabernero. Thomas Baker, caminero. Sí. Sí. Yo traje a Reddog, a Dampierre. Maureen y yo. Ya hace casi diez años. Una época en que los hombres eran hombres y los perros eran perros, bravo, audaz, valiente, joven. Reddog, una aventura en Australia. ¿Por qué construirían una ciudad aquí? ¿Por qué alguien viviría en una ciudad construida aquí? Sencillo, por dinero. Eso ya lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Eso de ahí. Es un perro. Eso ya lo sé. ¿Pero qué está haciendo ahí? Hola, muchacho. ¿Qué tal? Hola. Hola. Eres un perrito hermoso. ¿Eh? Hola. ¿Te extraviaste? ¿Necesitas agua? Es un diablillo. ¡Demonios! ¿Es el perro? Pues te aseguro que no fui yo. ¡Cielos! ¿Qué diablos comió? ¡Es brillante! ¡No puede respirar! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! ¡ roz, éxito! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! Australia Occidental, 1971 Bar público ¡Morin! ¡Ven a ver esto! ¡Morin, ven! ¡Pobre muchacho! Hola, Rick. Está allá atrás. Claro. Gracias. Es veterinario. No puedo creerlo. ¿Qué va a poder hacer él? ¡Oh, santo cielo! Ten, Bano. Gracias. Bano, él es Thomas. He estado platicando de Red Dog. Bano es de sus primeros amigos de aquel entonces. Sí, de aquellos días. ¿Salvajes? Bastante. Y muy solitarios. Un perro de cierto tipo puede hacer mucho bien en un pueblo solitario. Yo lo sé. Yo vengo de una pequeña aldea en Italia. ¡Ay, yo no! ¡Sí, sí, todos se burlan! Pero mi pequeña aldea era hermosa. En primavera, las flores son como una alfombra turca. Y el vino te hace ver a la Virgen. ¿Por qué se fue? Por lo mismo que esos tontos. ¡Dinero! Todos seguimos al dinero. Vienen de todas partes. Vienen de todos los países. Por dinero, por trabajo. De Polonia, Nueva Zelanda, Irlanda, Grecia, Letonia, Estados Unidos. Hasta de Melbourne. No es mucho. Viviendo juntos, comiendo juntos, durmiendo juntos. El dinero afecta. Parecen normales, pero no lo son. El sol les ha quemado el cerebro. Yo he sentido el sol en Italia, en Abruzzi. Pero no me dañó hasta venir aquí. Es peligroso este sol. Conocí a un nombre. Goran. ¿Recuerdan a Goran? El sol lo mató. También a Sam. ¿Recuerdan a Sam? Trabajó bajo el sol cinco horas sin un sombrero. ¡Tonto! Después, habló chino durante dos días. Antes del sol, él no sabía ni una palabra en chino. Sí, estábamos locos cuando Red Dog llegó a Tampa. Los hombres no eran mejores que los animales salvajes. Revían demasiado y se... ¿Cómo se dice? Se perdían. Y su cabello era muy raro. Si eso pudiera aletear... ¡De seguro volaría! Sí, ya estábamos. ¡No lo haría! ¡Y ustedes necesitan de… Tu… ¡Cación! ¿De qué? No todos se embriagaban Algunos eran callados, educados Con pasados misteriosos Algunos nunca reían En Abruzzi Nadie pelearía por un bigote ¿Por qué se pelean? ¡Mujeres! Abruzzi tiene las mujeres más bellas de Italia Delgadas, con unos senos hermosos Como nueces ¿Nueces? ¡Sí! Grandes y hermosas nueces Venir de una aldea con tan bellas mujeres A un lugar donde no hay mujeres No creo que entiendas El dolor En Abruzzi El cielo Es muy azul La patrulla de esquí ¿Cómo? ¿Cómo el cielo de Abruzzi? Si menciona esa aldea una vez más Yo mataré como un cerdo Cuenta conmigo para hacerlo Los tres unidos con tres imbéciles ¿Eh? En Abruzzi El mar Votamos Y todo el mundo está de acuerdo Si no paras de hablar de Abruzzi Abruzzi La patrulla de esquí va a degocharte Lo siento Extrañan su hogar ¿Tú no? Yo jamás tuve un hogar No ¿También solo, perrito? ¿Pero eres feliz? ¿No? Tienes un don, perrito. Y yo no. ¿Has oído hablar de Abruzzi? Abruzzi es la aldea más hermosa que existe en todo el mundo. Preciosa. ¿La puedes imaginar? ¿Qué puedo decir? Era excelente escuchándome. No me juzgaba. Era un perro educado, un perro muy leal. O eso creía yo. ¿Porcentaje de perritas? ¿Tienes uno? Bien. Oye. ¿Qué estás haciendo? Nada. Le hablas a mi perro. ¿Tu perro? ¿Desde cuándo es tuyo? Yo le hablé primero. No, por eso es tuyo. Actúas muy raro. ¿Actúo muy raro? Tú eres más raro. No lo creo. Yo le sirvo carne. ¿Y qué le sirvo yo, brócoli? Lo robaste. ¿Está bien? Dejemos que él decida. ¡Claro! Que sea él quien decida. Dinos quién es tu due... Dame un besito, ¿sí? ¿Ochis? Besito, besito, besito. Besito, besito. R2, R2. Besito, besito. Él era así. Un perro para todo el pueblo. Ven aquí, muchachos. Ven aquí. Perrito, perrito. Ven para acá. Buen chico. Ven acá. ¡Ven! No te vayas. Sí. De todos. Pero de nadie en particular. Todos aquellos que estén a favor de que Red Dog se nos una bajo un cargo de honor. Honor. Honorario. Como sea. Si están a favor, digan yo. ¡Yo! ¡Yo! Un perro en el sindicato. Un perro para todos. Hasta que conoció a su verdadero dueño. ¡Giorno! ¡Jorny! ¡Jorny! Jorny! ¡Jorny! 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 Buenos días. Malditos estadounidenses. Desgraciados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Apuesten! ¡Apuesten! ¡Hagan sus opestas! ¿Con cuánto quieren empezar? ¡Anímense! ¡Silencio! No se comerá una gallina viva para que se diviertan ¿Qué más te da a ti? No es tu perro No se la comerá ¿En serio? En serio ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! Retocupámonos ¡Tú ganas! ¡Más! Sube, viajaremos juntos Y desde ese día, Red Dog ya tuvo su dueño El único dueño que tendría jamás No menciones nada de esto ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Apaguen la música! Escuchen, la verdad debería dormirlo Pero es un perro fuerte y creo que se merece una última pelea Así que le di un anticonvulsivo y ahora está descansando Esperemos, tal vez sobreviva esta noche Ven, cariño Pobre Red, calma ¿Qué vamos a hacer contigo? Es una lástima Hay una gran historia entre ellos Con Nancy, John, Red Dog ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Abajo! ¡Perro tonto! ¡Jamás podrá bajar! Nadie se sienta ahí cuando Red está ahí. Sí que eres bien portado, ¿eh? ¡Ya vas! ¡Perro malo! ¡Aguante, señorita, aguante! Desde que está en el sindicato se cree con derechos. No pienso moverme de aquí, así que déjame en paz. ¡Ya basta! ¡Sé un caballero y muévete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Hola! Comparto un asiento con mi perro. Sí, así es. Vaya. Y bien, ¿qué harás en Harmes, Linansi? Soy secretaria. Es diferente a Perro. Será una aventura, según ve. Buena forma de verlo. Una aventura. Está listo, ya. Denme otro minuto o dos. No quiero que alguien enferme por los vapores que mi perro emite. Oye, Linansi, está exhibiéndose una nueva película. ¿Te gustaría venir a verla? ¿Sobre qué es? Pues, no recuerdo. Está bien. Ah, huele mal. ¿Huele mal? Sí. La peste es intolerable. Hola, John. Necesito el auto para llevar a Nancy al cine. ¿Por qué crees que se interesaría en un flacucho como tú, cuando tiene hombres de verdad como nosotros? Yo me baño. ¿Y crees que podrías cuidar de Red? Siento que está algo C-L-O-S-O. ¿C-E-Q? Celoso. Oh, claro. No hay problema. Tendremos una gran fiesta, ¿cierto, Red? Gracias. Adiós, Red. ¿Estás listo, compañero? Quedará hermoso. Se llama la costilla del pescador. Es bello, ¿no crees? Si te portas bien, tal vez te teja un suéter con cuatro mangas. ¿A dónde crees que vas? Iremos al bar. Lo siento. Johnny me pidió que cuidara a Red Dog. ¿Qué tiene en la boca? Oye, dame eso. Vamos. ¡Bésame el maldito estambre! ¡Bésame! ¡Bésame el maldito! ¡Bésame el maldito! ¡Hola, gatito! ¿Tranquilo? ¿Quieres? ¡Anda! Becat era un horrendo animal, ¿no? Era un, ¿cómo se dice? Un destructor de pobres perritos. Oye, ¿qué le haces a mi gato? Nada, yo... ¿Qué ocurre? El gato quiso atacarme, debió percibir el olor de red dog. Las visitas se estacionan en la calle, es la regla. Lo siento, señor Krivash. Son las reglas, señorita. Con los vagos que la compañía está contratando, solo las reglas nos separan de los animales. Adiós, señor Krivash. Es el encargado de este lugar, así que intento llevarme bien con él. ¿No será fácil, lo sé? Entra. Gracias. ¡Apaga tus malditas luces! ¡Apaga tus malditas luces! ¡Apaga tus malditas luces! Noé... Ocultate, es mi perro. No lo meto. ¡Gracias! Red Dog, debe ser educado. ¿Quieres que te muestre algo? Cuidado. Hace algunos años, un sujeto, Jumbo Smelt, estaba nadando ahí y fue atracado por un tiburón. Lo mordió en la pierna y lo hundió. ¿Falleció? No, no. El tiburón escupió, no sabía rico. Era de esperarse conociendo a Jumbo. Con 73 puntadas le unieron la pierna. Es terrible. Ya nadie nada ahí. Y se puede ver el tiburón yendo y viniendo. Se ve tan seguido que ya le pusieron nombre. Lord Nelson. Yo no veo nada. Deberíamos ir más adentro. ¿Y eso? ¿Qué? ¡No es gracioso! Tal vez esté dormido. Ellos no duermen. Deben estar en movimiento. Al igual que tú. Jamás vives más de dos años en el mismo lugar. ¿Estás diciéndome tiburón? Tal vez. No, no, te equivocas. Moverme es parte de mi naturaleza. Solo tienes miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De encontrar a alguien por quien valga la pena quedarte en un lugar. ¡G collegados por el día! ! ¡Gracias! 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 ¿Sí? Red era todo un casamentero. Red Dog es la razón por la que tengo a mi bella esposa. ¿Lo recuerdan? Fue el día en que Red Dog fue herido. ¿Red Dog fue herido? Ay, sí. Después de su primera gran pelea con Red Cat. ¿Por qué le dispararon? Porque él ganó. No, no ganó su primera pelea con Red Cat. Pero Red Dog, él no es un perro normal. Él era listo. Era muy, muy listo y bravo. No se permiten perros. Largo, largo. Asqueroso montón de pelos. ¡Johnny! ¿Qué? Teléfono. Hola. Él está aquí. Hola, amigo. Hola. Pero, ¿qué te han hecho? ¿Qué harás? Detendré la hemorragia, pero hay que llevarlo al veterinario. Son cuatro horas. Tres y media si yo manejo. No te atrevas a morirte, maldito. No te atrevas. Estarás bien. ¿Quién creen que lo hizo? Los Kripach. Comen patas de puerco y odian a los perros. ¿Por qué crees que tienen un rifle? Lo sé. ¿Cómo sabes eso? Después de lo de la pierna de Jumbo Smelt, todos armados. Fueron a cazar al tiburón. Por suerte no murió. ¿Por qué? Un tiburón puede ser muy útil. ¿Para qué rayos alguien podría necesitar un tiburón? ¿Podrías despertarte una mañana? ¿No sentirte tan bien? ¿Ser comido por un tiburón es buen modo de morir? No hablarías así si rieras de vez en cuando. Me río. Jamás. Es verdad. Jamás he escuchado. Tal vez no lo has notado, pero el pueblo no es un circo, ¿o sí? En mi hermosa aldea, Brutzi, siempre se escuchan risas. Siempre. No creo que exista a Brutzi. Seguramente vienes de un pueblo de Albania y todo es puro cuento. ¿Banovsky? No es gracioso. Yuri Banovsky. Dmitry Banovsky. Tejedor. ¿Cómo me llamaste? Te llamé Tejedor. ¿Qué clase de hombre teje un suéter? No te mereces una abuelita sentada en tu mesa de bordo. Si te quieren, eso es de los barrios. Piensen en Red, por Dios santo. Tranquilo. Estarás bien. Pues, tuvo suerte. No fracturaron el peso. ¿Te las guardé? Vaya, vean esto. ¿Cuánto deberá quedarse? Solo un par de horas. Debo ir a verlo. Debo ir a verlo. Bastante largo. Sí. Podría intentar quitarle las puntadas. No. Yo lo llevaré. Será un honor. Dos semanas después. ¡Idiota, idiota, idiota, idiota! Tres semanas después. Su nariz está muy seca. No deja dormir. Cuatro semanas después. Sí, una lombriz. Una gran lombriz blanca. Cinco semanas después. Lamento lo del enema de la última vez. Esta vez, prometo que la invitaré a salir. La invito a salir y te obsequio este hueso. ¿Eh? No. Esto es. No le veo nada. Y podría, no sé, alguna vez, yo y usted, juntos, tal vez... ¿Está invitándome a salir? ¡Acepto! ¡Vendida! ¿Y bien? Sí, yo, Vincenzo Alberto Girolomo, te invito, Bela Rosa, a salir. Otra ronda por mí, por mi Bela Rosa, mi bello hijo Giovanni y Red Dos. ¡Sí! Sabía que no debíamos haberlo dejado pasar por algo. Todo el que acaba aquí, en esta parte del país, está huyendo de algo. Pobreza, corazón roto, actos violentos, esperanza perdida. Todos tenemos una historia, algún pasado. Hace diez años, mi esposa e hija murieron en un accidente. Yo estaba conduciendo. Dios, en verdad lo siento. Lo que dicen es cierto. No he reído en años. Y una mañana desperté. Y no me sentía nada bien. Buenos días, Jumbo. ¿No te importaría servirme algo para mis nervios y mi cicatriz? Descuida, Jumbo. Tuve pesadillas toda la noche. ¿Ah, sí? ¿Y qué oigo esta mañana? Mi viejo némesis, Lord Nelson, volvió. En Henson's Cove. Va y viene nadando tranquilo como si nada. Me siento como el Capitán Garfio. Tic-toc, tic-toc. ¡Ven aquí, redón! ¡Ven! ¡Torpes! ¿Usted lo ve? ¡Ey! ¡Quítamelo! Oye, ¿podrías traerme una cerveza fría? Sí. ¡Eso es! ¡No! ¡No lo dejes! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven aquí! ¡Dámelo! 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 ¿Dámelo! ¡Dámelo! 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 ¡Párate! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Dámelo! No, 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 no. ¡Cuidado! ¡Sal de ahí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Deprisa! ¡Está siguiendo un tiburón! ¡Cuidado! ¡Nada! ¡Sigue nadando! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sal de ahí! ¡Hay un tiburón! ¡Último! ¡Vamos! ¡¿Quieres morir?! ¡Desastre de esa carne! ¡Cuidado! ¡Nada! ¡Nada! ¡Así, así! ¡Ven! 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 ¡Ven a nadar! ¡No se van a nadar! ¡Corre justo a tiempo! ¡Escúchate aquí! ¡Claro! ¡No lo habías visto! Si no es por Red Dog y ese pedazo de bistec no estaría aquí Es verdad jamás me olvidaré de ese día Sí, me acuerdo muy bien Caballeros Fuera de servicio Damas ¿Hola? Ocupado Desocupado No, no Espera un segundo Un caballero Tengo cuatro hermanas Sí ¿Puedo? Ah, sí Lo siento Eso es Sí, muy bien Bien ¿Y qué pasó con ellos? ¿Quiénes? Nancy y John Uno, dos, dos Uno, dos, tres, cuatro Sí, sube, sube Eso Oye, ¿qué haces? Disculpen, ¿sí? ¡Eh, amigos! ¡Miren eso! ¡Miren! No, 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 no ¿Por qué creen que estoy parado aquí? ¿Por el clima? ¿Cómo está el clima? Cálido Muy bien La mayoría no tiene idea de qué estamos celebrando esta noche Oyeron que había comida y cerveza gratis y vinieron como enjambre de langostas No es malo para ser estadounidense ¡Cálmate! Pues déjenme decirles que está pasando algo más esta noche Estamos celebrando un momento único en mi vida El sedentarismo ¿Consume drogas? No, se hará sacerdote Llevo en Dampier dos años y un día Es un día más de lo que he vivido en un lugar en toda mi vida Digan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en esta gloriosa parte del noroeste? Una razón Una increíble y bella razón Estoy enamorado de Nancy Gray y no temo decírselo al mundo o a ella Nancy J. Gray Sé mi esposa John Grant Acepta Acepta Hermosa fiesta Podemos ir a mi casa ¿O podemos ir a mi cama? Dos de tus compañeros están ahí Rezov, quédate ¿Me oyes? Volveré en la mañana Acepta Volveré a dormir Hasta esta noche, ¿sí? Hola, Nancy, soy Yoko. Hola, Yoko, ¿cómo está tu cabeza? ¿Qué cabeza? Alguien la reemplazó por una calabaza enorme. ¿Has visto a John? No, ¿por qué? No vino a trabajar. Salió temprano de mi casa para ir a la suya. Debió quedarse dormido. Es casi la hora del almuerzo, iré a ver cómo está. Llama si lo ves. Claro. ¿Vieron eso? ¿Qué? Regresa. ¡Vámonos! 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 Con toda la tristeza, y los arreglos para el funeral, todos se olvidaron de Red Dog. Fue hasta tres días después que alguien se dio cuenta de que seguía esperando afuera de la casa de John. Nancy intentó llevárselo, pero... era perro de un solo dueño, así que esperó. En el calor y el frío, día y noche, por tres semanas se sentó frente a la casa de John. Apenas se se movió, la vista siempre en el camino. Hasta que un día, Red Dog tomó una decisión. Si John no iba a volver, entonces Red Dog saldría al mundo y buscaría a John. Entró a transportes y miró los rostros de todos los que estaban ahí. Hacía una sola pregunta. ¿Has visto a John? ¿Has visto a John? ¿Has visto a John? ¿Has visto a John? Buscó en todo Harlem, en cada departamento. Y cuando no pudo encontrarlo allí, fue a las minas de sal, al centro comercial, y al par. Y al puerto Otro se habría detenido ahí En Dampier Pero Red Dog nunca Y así es como se volvió famoso Así Es como se convirtió en el errante De Pilbara Perro del noroeste Es la verdad Fue a todas partes De la luz Y así es como se volvió a la luz Y así es como se volvió a la luz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Viajó durante años De una ciudad a otra Y a otra Fue visto en Perth Más de una vez Y tan al norte como en Darwin Y se devuelve la fuente Que pidió que lo llevaran de un barco Del puerto de Hedland A Saganoseki, Japón Al final Después de buscarlo De viajar Del dolor Creo que al fin lo entendió Era hora Hora de volver ¡Gracias! 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 ¿Ret? ¡Ret! ¡Ret Dog! ¡Ret Dog! ¡Ven aquí! ¡Hola! 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 ¿No lo viste? ¿Supiste? Me ascendieron. Soy asistente ejecutiva ahora, que es lo mismo que secretaria, excepto que me pagan más. Estoy en la lista para una de las nuevas casas de Carverter. ¡Ah! Y al fin dejé que el tal Cort me invitara a salir. No lo creo. ¿Mala higiene dental? ¡Hola! Señorita. Nos hemos dado cuenta de que se encuentra violando las reglas del parque. ¿De qué me está hablando? Lo sabe bien. No se permiten perros. Eso es absurdo. Sabemos que tiene un perro ahí y no puede negarlo. ¡Ret Dog no es un perro ordinario, señor Creebash! Tiene privilegios. Todo el mundo lo sabe. No me importa si es el maldito perro de la reina. Si no se deshace de él, nos deshacemos de usted. ¡Ajá! ¡Ret! Ya basta. Su contrato estipula que no puede tener un perro. No soy dueña de Red Dog. Nadie lo es. Es un perro callejero. No, es de la comunidad. ¿Cómo que de la comunidad? Es aceptado y cuidado por todo el pueblo. La comunidad. Eso no es cierto. Esto no es un pueblo. No existe tal comunidad. No son más que un montón de mineros trabajando, bebiendo y ensuciando. En este parque se hace lo que yo digo. Y digo que ese perro es callejero, peligroso y bravo. La próxima vez que lo vea, juro que lo mataré. Escúcheme, maldito. Si llega a tocar un solo pelo de la cabeza de ese perro, se las tendrá que ver conmigo y con todos en el pueblo. Ya has sido advertida. Y también tú. No podemos permitir que agredan a nuestro Red Dog. Es injusto. Oigan, hay que apoyar a Red Dog. Tenemos que defenderlo. Hay que defender a Red Dog. Prohibido el paso. Solo empleados. ¿Y quién era? La comunidad. Ya basta. ¿Quieren decirme quiénes son? Pues, son la comunidad de Dampier. Pero, ya que este no es un pueblo y no hay tal comunidad, creo que solo son un montón de sucios y ebrios mineros. ¡Sí! ¡Es cierto! Llamaré a la policía. No hace falta, señor Krivash. Aquí estoy. Saque a esas personas de mi parque. Señor Krivash, usted es solo el encargado. Hammersley es un suburbio. ¿Qué? Yo cuido de la tierra. ¿Algún problema con eso? ¿Qué es lo que quieren conmigo? Ah, solo somos. Una pequeña delegación que desea poder hablar con usted. Es todo. Ah, vaya. Es mi hora de descanso. Llame si me necesita. Tuvimos una charla. Y fue muy civilizada. Eres muy persuasivo. No fue nada. Los Krivash necesitaban un poco de educación. Fueron tan bien educados que se fueron y se llevaron su caravana con ellos. Lo único que dejaron atrás fue a su gato. Cuidado con el gato. Y para que Red Dog nunca más fuera acusado de ser un perro rellegero, todos lo registramos como de la comunidad. Pero, aunque daba algo por decidir, los Krivash se fueron, sí. Pero no olvidemos que una oscura y siniestra fuerza aún gobernaba el parque de caravanas. El bien contra el mal. Civilización contra caos. Sí. El gran perro contra el gato maldito. No, el problema es que... Red Dog y Red Cat se enfrentarán. Preparen sus apuestas. Se enfrentarán. Se enfrentarán. ¡F kivash! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Espectacular! Nadie sabe cómo o por qué. Tal vez fue sólo respeto a regañadientes. Ciertamente eran los dos animales más hilacundos que jamás se habían visto. Tal vez... cada uno vio un poco de sí mismo en el otro. ¿Quién sabe? Lo cierto es... que se volvieron amigos. ¡Por restos! ¡Restos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! No es sólo aquí, pero creo que no tardaremos mucho. Mira, yo también. ¡Saludos, amigos! ¡Venemos por restos! ¡Gracias! 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 Hay una estatua de hierro afuera. Traída desde Perth. Por este buen hombre, Thomas. Es de ese viejo explorador inglés, William Dampier. Pagada, como todas las cosas, por aceros Hammersley. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Y va a estar a la entrada del pueblo. También navegó hasta la bahía, en mil seiscientos y tantos. ¡Ja, ja, ja! Y se fue de nuevo. ¡Ja, ja, ja! Lo único que escribió sobre este lugar fue... ¡Demasiadas moscas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiadas moscas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tendremos una estatua honrando a un delicado, pomposo y fato aristócrata? ¡Ja, ja, ja! ¡O tal vez a un maldito general obeso! ¡Ja, ja, ja! ¡O que Dios nos ayude a un asqueroso político! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Debería ser alguien que entiende este lugar. ¡Ja, ja, ja! Alguien que viva y respire esta vasta desolación. Alguien que tenga tierra roja atrapada en su nariz. ¡Sí! Y en sus ojos, en su pelo, ¡en todos lados! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Alguien como nosotros, hombres y mujeres, que entiendan el significado de independencia y la importancia de un corazón generoso. Compañeros, leales por naturaleza, no por imposición. Que sepan el significado del amor y la pérdida. Alguien que represente nuestro hogar. Que represente al pílvara en todos nosotros. y yo digo que sea alguien... ¡Demonios! ¡¡Es un perro! ¡Siii! ¡Sí, carajo! ¡Sí, carajo! ¡¡Sí, carajo! ¡Sí! ¡Jajajaja! Saludos, amigo. Muy cierto. ¡Suscríbete al canal! Saludos, amigo. Saludos, amigo. Saludos, amigo. ¡Alto, alto! Se ha ido No, no, se ha ido del cuarto Él ya no está donde lo pusimos ¿Qué? ¿Cómo que ya no está? ¿Cómo que ya no está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hay que buscarlo! ¡Deprisa! ¡Andando! ¡Sí! ¡Rector! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Meto! ¡Déjame el reto! ¡Réperito! ¡Aprisa! 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 ¡Perrito! ¡Rer! ¡Aprisa! 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 Amén. Todo está bien. Llegaste. Descansa en paz. 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 Descansa en paz.